Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores, un saludo bien grande, para usted que ve este video, un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar a nuestro grupo de Facebook, RAN 700 o tipo al mundo mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700 se quemó la luz LED del puerto USB y del puerto auxiliar, no, 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 les explico. Muchas personas me están preguntando, Cristian se me quemó el bombillo LED, no me está alumbrando, ¿qué está pasando? ¿Está intermitente? ¿Prende a ratos? ¿A ratos se apaga? Pues les voy a explicar en este video, pasemos a ver esto. Bueno muchachos, mi vehículo está encendido y muchas personas me dicen, Cristian la luz de la USB y del auxiliar no me está alumbrando con el vehículo encendido, se me quemó el bombillo. ¿Qué pasó? Pues les voy a explicar qué pasó. La del puerto USB trasero mantiene encendido, como podemos ver ahí está encendido con el vehículo totalmente prendido, pero la de la USB no está encendido. Pero si yo enciendo las exploradoras, vamos a encender las exploradoras, ahí prendieron, ahí se ve en el tablero, se prende el bombillo, vamos a quitar el flash. Miren, y si apago las exploradoras, se apagan, miren, prende el bombillo, se apaga el bombillo, prendo exploradoras, prende la luz, apago, y lo mismo con las luces medias del vehículo. Recuerde que las bajas son las originales del vehículo, y si prendemos las medias, ahí prendieron las medias, ahí se ve el testigo, prende el bombillo, ahí lo podemos ver encendido. Si apago las luces medias, se apaga, prende, se apaga, prende, cada que prendemos las luces, más no es como el trasero que es directo. Así prenda luces, aquí prendí luces, y aquí apague, ese es directo, corriente directa, bombillo siempre encendido. El cargador de la parte trasera, el lector USB y el auxiliar es con las luces del vehículo, para que tengan eso muy, muy, muy en claro, no es que se les haya dañado. Aquí está el comando, ahí están las luces prendidas, apago luces, se me apagó por completo, prendo luces, vuelve la luz, ¿correcto? Bueno, espero les haya quedado bien clara la información de la luz LED del puerto USB y el puerto auxiliar de nuestras camionetas RAN 700 y la FIA Estrada Enduras, Volcano y Predón. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.